Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo que consiguió creer que un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que el mundo al fin tendrá la paz. Y sin miseria alguna, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Porque Dios nos proteja de un mal final. Porque un día podamos escarmentar. Porque acabe con tanta furia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 ¡Gracias!